Ayer te vi Ayer te vi Traías tanta sombra Donde ayer hubo campanas Hoy nos ama la nostalgia La nostalgia es ese camino Que han trazado para mí La nostalgia es ese camino Que han trazado para mí Con un barquito encallado Sin su cuerdo y sin su mar Con el corazón helado Vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca Se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido No tienen nada que hablar Ayer te vi Traías tanta sombra Que la noche parecía deshacerse En tu mirada Tu mirada que cantaba Tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba Tanta estrella para mí Te mirada que cantaba Tanta estrella para sí En tu mirada que cantaba Que baila que cantaba Entrape gras TS Ayer te vi, traías tanta sombra Que en la calle parecías sollozar cuando pasabas Y un candil cegó su llama para siempre para mí Y un candil cegó su llama para siempre para mí Como un barquito engallado sin su puerto y sin su mar Con el corazón helado vestida de soledad Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar Tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar Ayer te vi, traías tanta sombra Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada Que en la noche parecía deshacerse en tu mirada